La Casa Blanca vuelve a soltar su mazo sancionatorio sobre Irán con el firme propósito de desestabilizar a la nación persa. Esta es una acción llena de desesperación que solo busca confrontar a Teherán y obligarlos a que dejen entrar a Washington nuevamente al PAIC, el Plan de Acción Integral Conjunto, el famoso pacto nuclear con la nación del Medio Oriente que la potencia del norte abandonó en una pataleta de Donald Trump en el 2018. Bueno, parece que no les funcionó la táctica porque el gobierno iraní ha respondido con firmeza ante esta situación. Ha sido Saeed Hatid Sadajef, portavoz de la Cancillería, quien condenó estas nuevas sanciones, afirmando que es otra demostración de la doble moral de la Casa Blanca y asegurando que Biden está continuando la fallida política de Trump de máxima presión sobre Irán, algo que ellos no permitirán. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Hola amigos, aquí en Prensa Alternativa seguimos creciendo, razón por la que necesitamos incorporar a nuestro equipo de trabajo a un locutor con las siguientes características. Hombre, mayor, de voz gruesa. Además, en casa debe tener lo siguiente, computadora, micrófono y acceso a internet. Las personas interesadas, por favor, escríbanos a prensa.alternativa.capacitacion.com. Estamos seguros que prontamente, que muy pronto, has de ser parte de la familia de Prensa Alternativa. Irán nuevamente ha sido notificada con una arremetida de Washington. Lluvia de sanciones. La vieja táctica de la administración Biden, que no ha hecho más que replicar las acciones de su otrora adversario, Donald Trump. Y en esta oportunidad, las sanciones de Washington vuelven con la misma canción conocida que carece de melodía y aburre a la audiencia, según la cual Irán supuestamente interfirió en las elecciones presidenciales de Washington en el 2020, como si la potencia del norte fuera tan importante para los persas. Pero esto no parece ser sino una forma de boicotear el próspero desarrollo de Teherán, que además está volviendo a negociar un pacto nuclear, el mismo al que la potencia del norte renunció en épocas de Donald Trump. Esta vez Irán se encuentra en conversaciones con Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania, para retomar el llamado Plan de Acción Integral Conjunta o PAIC. Y lo curioso es que Washington había mostrado interés en volver a formar parte del PAIC. Bueno, con estas sanciones, Irán ha dejado claro que no lo permitirá, lo que termina siendo perjudicial para la Casa Blanca. Ante todo este escenario, Saeed Hatifz-Sadegh, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, expresó que la imposición de nuevas sanciones refleja el comportamiento totalmente contradictorio de la Casa Blanca, que habla de su intención de salvar el pacto nuclear, pero continúa imponiendo sanciones. Pero pese a las acciones coercitivas por parte de la potencia del norte, Hatifz-Sadegh afirmó que no lograrán quebrar la voluntad del pueblo persa para defender la seguridad y la paz de la nación, y mucho menos para detener las conversaciones que buscan salvar el pacto nuclear. Las sanciones impuestas el 18 de noviembre por parte del Departamento de Estado de Washington incluyen a seis iraníes y dos empresas que se suman a las penalidades que aún soporta la nación persa en materia de exportación petrolera. Con respecto a ello, el principal negociador de Irán, Ali Bahri Kani, señaló que las conversaciones entre ambas naciones deben girar en torno a las sanciones petroleras, pues el problema nuclear se resolvió en el 2015 en forma de un acuerdo alcanzado entre Irán y el P5-1. A principios de este año, el entonces presidente iraní Hassan Rouhani expresó que su país tomaría inmediatamente medidas compensatorias en base al acuerdo nuclear y cumpliría con sus compromisos toda vez que Washington levante sus sanciones ilegales y abandone su política de amenazas y presiones. También expresó que el resto de los países que conforman el pacto ha ignorado sus compromisos y sólo Irán ha guardado su palabra y se ha apegado al tratado celebrado en el 2015, limitando sus actividades nucleares con el fin de que la potencia del norte removiera sanciones. Amir Abdullah Ayyan expresó que las conversaciones que serán reanudadas el 29 de noviembre en Viena deben girar en torno al levantamiento de las sanciones a su nación, aclarando que el resto de los países participantes concuerdan en que la Casa Blanca es la responsable de la ruptura que atraviesa el PAIC. Por su parte, el portavoz de la Cancillería de Teherán expresó que para que Washington regrese al pacto deberá admitir su culpa en el colapso del PAIC, levantar las sanciones de una sola vez y asegurar que ninguna otra administración repetirá la salida de Trump del acuerdo nuclear con Irán. Y es que para Irán, el comportamiento de Joe Biden no dista del que presentó durante todo su periodo presidencial Donald Trump. Y a pesar de querer retomar el acuerdo nuclear, ha copiado las acciones deliberadas de su predecesor. Y una muestra de ello es que las sanciones también incluyen el programa de vehículos aéreos no tripulados de Irán y su jefe, una forma de evitar el desarrollo tecnológico que la nación persa busque impulsar y que pareciera que le causa escozor a la Casa Blanca. Pero todo quedará expuesto en la reunión de Viena, que de no contar con las exigencias de Irán podría causar que el pacto quede nuevamente estancado, gracias a la conveniencia de Washington y la pasividad del resto de los países miembros. Esto es una muestra de lo que la Casa Blanca suele hacer en torno a las relaciones internacionales. Cuando algo no le resulta conveniente, aplica lo único que sabe hacer. Y es la violencia porque este tipo de sanciones son una muestra de fuerza y dureza que nada tiene que ver con ánimos cooperativos entre pueblos. La cara de Washington, sin importar que esté representada por demócratas o republicanos, siempre es la misma. Utilizar medidas que pretenden arrodillar a sus contrarios. Pero los tiempos cambian y las naciones son capaces de hacer frente a los desmanes de la potencia del norte. Es así como todas las naciones sancionadas arbitrariamente por la Casa Blanca siguen desarrollando tecnologías y celebrando pactos cooperativos con países progresistas en pro del beneficio de los pueblos y sus economías. De hecho, Polonia e Irán recientemente sostuvieron conversaciones a través de sus cancilleres, acortando la brecha, agradeciendo la colaboración entre ambos y asegurando que Varsovia apoyará a Irán en torno al delicado tema de los refugiados. Las sanciones por parte de Washington no son otra cosa que una forma de relinchar ante el mundo por tener que enfrentar a diario un cerco que desplaza a la Casa Blanca y le conlleva a tener que ceder el primer lugar por falta de aptitudes. Resta ver de qué forma se comportarán Reino Unido y Francia, países miembros del pacto celebrado con la potencia del norte en el 2015, quienes no han demostrado un verdadero compromiso con Irán, lo que pudiera interpretarse como un apoyo silencioso a Washington. Este episodio pareciera la historia sin fin. Sin embargo, Irán no está solo, porque así como esta nación, China, Rusia, Corea del Norte, Venezuela, Cuba, Irak, entre otros, han soportado y seguido progresando, pese al yugo norteamericano. Esta nueva sanción se suma a una larga cola que cosechan muchas naciones en el mundo desde que Washington es potencia y que bajo la mirada permisiva de las demás potencias del mundo, siguen permitiendo los desmanes de la nación que supuestamente busca enaltecer la libertad en el mundo. Vaya paradoja. Voz de la Patria Grande